Cinco dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No hay dinosaurios no deben saltar Cuatro dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No hay dinosaurios no deben saltar Tres dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No hay dinosaurios no deben saltar No hay dinosaurios no deben saltar Dos dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No hay dinosaurios no deben saltar Un dinosaurio saltaba en la cama Pero se cayó y se hizo un chichón El cavernícola le aconsejó El cavernícola le aconsejó No dinosaurios no deben saltar No dinosaurios no deben saltar No dinosaurios no deben saltar No dinosaurios no deben saltar